¡Uhhh, para tipos como tú! ¡Uhhh, para tipos como tú! Perdón, ya cogió otra nión Aquí no veo, no quiero otra decepción Tanto que te daba ser campeón Y pronto te necesitaba Dicen tu peores, no Sorry, baby, hace grato Que yo debí botar ese grato Una roba como yo no es la panopatos Una roba como yo no es la patipos como tú Patipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es para que te modifiquen Así que traje, traje más riques Yo contigo ya no regreso Ni aunque me llores ni me supliques Ya entendí que no es tu familia que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpiquen Me dejas de ser vecina, la suerte con la crez en la puerta y la neve en la sierra Te creíste que me diste y me golpiste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres vaculan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como será Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Patipas como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uuuu Uuuu De la hora no te doy el paso Por acá no vuelvas me caso Cero de córrele, yo te deseo que te vaya aquí con mis puestos de brazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás al lado que ni te distingo Yo barro por los de 22 Cállese, pelar y por tu invo Cállese, un Rolex por tu pasión Vas acelerando, dale despacio Mucho que nada aumenta Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento al leer Olví todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres caer de la ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como será Tiene nombre de persona buena Que da hora como yo no está Patitos como tú Patitos como tú Patitos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú 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 Patitos como tú Tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Tú Oh alarm Te quedé grande No No Engal No No No